¡Ey! Y nos quedaremos aquí, día 26 de julio, que es cuando se actualiza la clasificación de selecciones Y el sábado, próximo sábado, comenzaremos la quinta temporada, ¿vale? La quinta temporada en la que va a haber cambios en la plantilla, va a haber cambios, va a haber fichajes, va a haber cosas, ¿vale? Vamos a ir viendo también porque igual tenemos que negociar algunas cosas, ¿vale? Algunas cosas me refiero a renovaciones, renovaciones principalmente, ¿no? Estamos renovando ya a algunos jugadores Y, bueno, pues sin más, es eso, vamos a tener que estar un poco parados Pero es que, a ver, los jugadores acaban contrato en agosto, entonces tampoco puedo dejar esto... A ver, lo podría dejar para el siguiente episodio, ¿no? Ya hemos visto que el mundial del 26 de julio está afuera, pero... Mejor negociar con tiempo, ¿vale? Mejor negociar las cosas con tiempo Lo primero, deciros que ya estoy negociando con todos estos jugadores, como veis, ¿vale? Ya estoy negociando con todos los que acaban contrato, tanto en 2022 como en 2023, que es la próxima temporada, ¿vale? Y tengo que decir que con algunos he renovado Y con algunos, pues simplemente me han pedido una ampliación de contrato Y no veo necesario renegociarlo, ¿vale? Es el caso de Iraizov, por ejemplo ¿Veis qué dice? Su cláusula de rescisión es obligatoria ¿Qué es lo que pasa? Que cuando me ha pedido la renovación, él no me ha puesto cláusula Entonces, pues le aceptamos Nos ahorramos que este jugador tenga cláusula y ya está Va a cobrar más, evidentemente Seguramente si lo pudiese renegociar, pues acabaría cobrando menos Pero tendría esa cláusula que la verdad es que no nos limita a la hora de venderlo Lo mismo pasa con JaviFuego Ha pedido una ampliación En esa ampliación no tiene cláusula Y si quiero renegociarlo, le tengo que poner cláusula Así que no me conviene Y con estos jugadores, como veis, pues no pasaba eso, ¿no? Con estos jugadores, pues sí me ponían una cláusula Así que estoy renegociando Bien para bajarle el sueldo Bien para subirle un poco la cláusula Bien para ponerle más años de contrato En fin Como habéis visto, hemos negociado ya con dos Hemos renovado ya dos Y tenemos aquí a cinco negociando, ¿vale? Y poco a poco, pues los iremos aceptando durante este episodio ¿Qué más tenemos? Tenemos a la selección española, ¿vale? Selección española Que como veis es esta ¿Vale? Los partidos que hemos tenido de entrenamiento, de amistosos y tal Pues siempre los he intentado utilizar para... Para subir el espíritu de equipo, ¿vale? Ahora mismo está en 94 ¿Vale? He cambiado... No sé qué cambios ha hecho la última convocatoria, la verdad Pero metí a Sergio García Por costa, porque tienen la misma medida Y, joder, Sergio García es jugador nuestro 19 años Oye, ¿por qué no vamos a traerlo aquí a la selección? Bruno también lo tenemos por aquí No sé si tenemos más jugadores Kepa también ¿Tenemos tres jugadores internacionales? Diría que sí Y Grimaldo, ¿no? Grimaldo también lo tenemos nosotros Creo que son cuatro jugadores los que tenemos del Barça aquí en la selección también Y, bueno, pues con esta selección en principio intentaremos ganar el Mundial ¿Lo vamos a conseguir? No lo sé Como ya sabéis, en un Mundial, en un torneo internacional Tanto en PES como en FIFA No juego ninguna eliminatoria, no juego nada Hasta que llegamos a la final Y si llego a la final, juego ¿Vale? Es así Porque lo que no voy a hacer es jugar semifinales Y si después llego a la final, pues también jugar a la final Pues no voy a hacer eso, ¿no? Entonces eso, pues jugaremos la final si llegamos Y si llegamos al tercer y cuarto puesto, jugaremos al tercer y cuarto puesto Y antes de eso A no ser que vayamos a caer eliminados en la fase de grupos Y en la tercera jornada ya no tengamos nada que hacer Pues en principio no jugaremos antes de esa final O del tercer y cuarto puesto Si perdiésemos en semifinales Tenemos más cosas Tenemos aquí ofertas por Alaba Una oferta por Alaba de 72 millones Tened en cuenta que tiene 56 de valor Tened en cuenta que Alaba ha bajado de media Tened en cuenta que Alaba tiene 30 años Tened en cuenta que Alaba ya se va a ir Vale, Alaba se va a ir Y lo vamos a negociar, ¿vale? Lo vamos a ir negociando durante el episodio Ya buscaremos sustitutos Ya confirmaremos la salida en el próximo episodio Pero bueno, es una realidad que Alaba se va a ir desde el equipo Vale, se va a ir Alaba Y puede que se vaya alguno más acompañándolo Ya lo veremos Tenemos partido contra Grecia Y tenemos oferta por Kimmich del Nápoles No, Kimmich no se va a ir Kimmich no se va a ir porque tiene 90 de media Es que no tiene sentido, ¿sabes? Tu jugador con 90 de media Creo que aún no es muy mayor 27 años Está, perfecto No, no, no se va a ir No se va a ir Kimmich Así que rechazamos esa oferta del Liverpool Y llega el primer partido, ¿vale? Nos enfrentamos a Grecia Y realmente yo creo que no vamos a hacer ni corte ni nada Porque aquí tampoco hay tantos jugadores como hoy No, aquí hay... No, no, no hay muchos Vamos a dejar a Sergio García en la banda, ¿vale? Vamos a poner a Azpilicueta Vamos a poner aquí para la portería 95 de espíritu de momento Podríamos poner a Vallejo Uf, no sé yo Grimaldo lo veo tocado, ¿eh? Va un poco cansado ahí No sé Vale, bueno Ha jugado con el Barça seguramente en los últimos partidos Y nada Sí, de hecho Los partidos estos El partido homenaje El partido Desafío de selección mundial Todo eso solo poner a los suplentes, ¿vale? Lo hago en modo entrenador Para que vaya subiendo un poco más el espíritu Ganamos 4-0 a Grecia Tenemos un buen comienzo, oye Por cierto, no hemos mirado a los grupos Vamos a mirarlos Argentina, Italia, Serbia, Uzbekistán Hombre, Argentina e Italia claramente parten con ventaja Portugal, Argelia, Austria y Jamaica Hombre, aquí Portugal se va a clasificar seguro Y después yo diría que entre Argelia y Austria está la cosa Tenemos en el grupo C Dinamarca, Chile, Francia y Senegal Francia ha empezado perdiendo No sé contra quién Si contra Chile o Dinamarca Pero bueno, confío en que Francia se va a clasificar Y después Chile, Dinamarca, Senegal Es interesante, ¿eh? Es un trío de selección y es interesante Se podría clasificar cualquiera realmente Alemania, Brasil, Australia, Croacia Croacia tiene mucho mérito Es la subcampeona del mundo Pero Brasil y Alemania estarán casi seguros Uruguay, Bélgica, Turquía y Catar Uruguay, Bélgica Yo creo que se van a clasificar en este grupo En nuestro grupo no vamos a clasificar nosotros Y yo diría que México Uf, pero México ha perdido 3-1 contra Camerún Uf, cambio de opinión Se va a clasificar Camerún Hombre, que México yo creo que se la iba a jugar con Camerún Habiendo perdido 3-1 Se le complicaba bastante Grupo G para Rusia, Estados Unidos, Países Bajos Que es Holanda Y Costa de Marfil Uf Yo diría que Holanda Aunque Holanda ha perdido su primer partido Pero Holanda yo creo que se puede clasificar Y después Hay un trío de selecciones interesante Como pasaba en uno de los grupos anteriores también Rusia, Estados Unidos, Costa de Marfil Es interesante Y en el grupo H Grupo H para Inglaterra, Colombia, Japón Inglaterra, Colombia, Japón Coincidieron en el... No, no coincidieron, ¿no? No, Inglaterra y Japón creo que sí coincidieron, ¿no? En el grupo No, no coincidieron en el grupo Coincidieron Colombia y Japón en el grupo Y después Inglaterra se enfrentó a Colombia En... En octavos de final del pasado mundial Bueno, aquí Inglaterra se va a clasificar Y yo diría que Colombia Han empatado Han empatado Colombia y Japón Pero yo diría que Colombia Se va a clasificar en este grupo Bueno, hemos echado un ojo a los grupos He dicho pues lo que yo creo que va a pasar Y sin más Sergio García está desatando potencial Está con la selección Pero está desatando potencial Este tío, ¿qué le pasa, tío? Es demasiado bueno, ¿no? Vale, y novedades con todos los jugadores Eso es bueno Eso es bueno porque así no se nos va ninguno gratis ¿No? Que oye, pues no me haría... No me haría mucha gracia Vamos a echarle un ojo, ¿no? A ver qué podemos hacer A ver... Bajarle el sueldo 80% Vamos a subir cláusula, ¿vale? Vamos a subir cláusula de Sergio Álvarez Porque bajar el sueldo al final No es tan importante No es tan importante Tenemos... Tenemos bien de presupuesto, tío Si tenemos más... Ahora mismo tenemos más presupuesto salarial Que de fichajes Y esto es porque lo tenemos todo Para que vaya al... Al de fichajes, ¿vale? Eh... Vale, 82% No es un mal porcentaje, ¿eh? No es un mal porcentaje Pero vamos a subir la cláusula, tío Subir la cláusula parece que no Pero es importante Es bastante importante Porque después quieres vender al jugador Y por mucho que el jugador tenga un valor de mercado No te van a pagar Mucho más de la cláusula que tiene Vale, entonces es importante tener... Que tengan una buena cláusula Aunque no la vayan a pagar Vale, aunque no vayan a pagar esa cláusula Pero es importante que tengan una... Una cláusula alta Vale, eh... Bueno, pues ahora mismo Que solo estamos negociando cláusulas Les hemos negociado subir la cláusula a todos Y sin malas nos vamos al siguiente partido Segundo partido de la fase de grupos Nos enfrentamos a Camerún Y bueno, pues yo creo que podemos ganar a Camerún Y ya con 6 puntos de 6 Lo tendríamos casi hecho Novedades con Álava Vale, con Álava también teníamos ahí la negociación con la Roma Puede ser Puede ser la Roma Creo que sí Efectivamente la Roma 77 millones llega ya, eh Nos estamos acercando al valor de la cláusula de Álava No sé si puedo negociar más 82% Seguramente acepte Vale, seguramente acepte Pero No merece la pena Creo que no merece la pena arriesgar Hemos llegado a una gran cantidad 77 millones Por un jugador De 30 años Que ha bajado de media Y que vamos a vender Y vamos a vender Y que tiene 56 millones de valor de mercado Están pagándonos 20 millones más Del valor real de este jugador Me parece una gran venta la de Álava Pero no lo voy a confirmar Como he dicho antes Hasta que Hagamos el directo, vale Comenzando la quinta temporada Vamos a cargar a nuestro once titular Vale, que es este Ya lo sabéis Y a partir de aquí Pues vamos introduciendo cambios Que Fornance está en azul Pues Fornance juega Que Carlos Soler está en azul Pues Carlos Soler juega Que Sergio García está en azul Pues Sergio García juega, tío Vamos a funcionar así, vale Vamos a funcionar así Vale, pensaba que Asensio iba a tener más extremo No, no tiene más extremo Más cambios Pues se puede entrar Gallad otra vez Por Grimaldo Y sinceramente nada más Ceballos, Thiago, Bruno Están bien y tal Pero Saúl tiene más media Y Azpilicueta Pues más de lo mismo, ¿no? Tiene menos media que Geray Así que nada Nos vamos con este equipo contra Camerún Quizá en el tercer partido Si estamos ya clasificados Hagamos más cambios Pero aquí Hacemos los justos Y los cambios de los jugadores Que están bien Ganamos a Camerún México vuelve a perder contra Grecia Y nosotros estamos clasificados, ¿vale? Y os digo por qué Es tan simple como que Camerún y Grecia Juegan entre ellas Por lo que No pueden ganar los dos Y si los dos no pueden ganar Pues Estamos clasificados, ¿vale? Porque estamos a tres puntos Deberían ganar los dos Y ya habría que mirar Diferencia de goles Para Para que yo quedase fuera Como no pueden ganar los dos Estamos clasificados para octavos de final Así que Bueno, ahora solo hemos quedado Firmar un empate como mínimo Para acabar primeros ¿Vale? Es el objetivo Tenemos aquí más negociaciones A ver ¿Cómo va la cosa? Sergio, ¿qué podemos hacer contigo? Más cláusula Más cláusula Le vamos a meter más cláusula Le vamos a meter más cláusula Por lo que decía antes Y es que es importante, tío Es importante meter Meter más cláusula Eso A la hora de vender A la hora de vender Es muy importante A ver Seguimos metiendo cláusula Todo es igual, tío Todo es con 87% ¿O qué? Oye, pues todo es con 87% Yo no tengo ningún problema Venga, el último Granero ¿Tú también con 87%? También con 87% Granero Maravilloso Pues nada Está los 7 Los 5, perdón Ya con el 87 me lío Está los 5 con 87 De Porcentaje De Aceptar Esa negociación Y ya esta sí que sería la última Y con esto Cerraríamos las renovaciones De todos los jugadores Que acaban contratado Dentro de un mes Y la próxima temporada ¿Vale? Bueno, la próxima temporada Que realmente ya estamos En esa próxima temporada Pero bueno Me entendéis, ¿verdad? Tenemos partido contra México Estamos clasificados Para la siguiente ronda Pero no por ello Tenemos que tirar este partido Ni mucho menos Pongo a Sergio García Sigue con el potencial, tío Quizá deberíamos guardarlo un poco No lo sé Lo voy a poner Vale, lo voy a poner y ya está Vamos a poner a Bruno Vamos a poner a Bellerín Vamos a poner a Azpilicueta Quitar a Ramos Quitar a Ramos Es un poco peligroso No hay nadie que cumpla El rol de Ramos Pero bueno Ya veis que sin Ramos A ver 88 de espíritu Tampoco es un espíritu aquí Bajísimo Más cambios ¿Qué podemos hacer? Pues no sé Podemos darle la oportunidad De jugar a Iba a poner a Ceballo Vamos a poner a Tiago Que tiene un poco más media Vamos a darle la oportunidad Como digo a A Tiago Y no sé Ya este partido realmente Es para dar un poco oportunidades Yo creo que han jugado ya casi todos Vale Yo diría que han jugado casi todos Vallejo creo que no han jugado Y Sergio Rico tampoco Pero bueno Sergio Rico al final Que va a ser el tercer portero Tampoco Tampoco hay que darle Tantos minutos 0-2 A ver No es que No es que no haya que darle minutos Sino que es más complicado Darle minutos Porque tiene A partido titular Que normalmente va a jugar El gran portero suplente Que le hemos dado la oportunidad En este partido Es que al final El tercer portero Es muy difícil que juegue Hemos ganado a México Y hemos hecho un pleno de victorias En esta primera fase Vamos a echarle un ojo A los posibles rivales En el grupo A Cae Italia Toma sorpresa Ahí buena Y Argentina como segunda Cuidado Grupo B para Portugal Austria segunda Grupo C para Chile Tine marca segunda Francia fuera Francia fuera También han caído Francia e Italia Cae Brasil Y Australia es líder Que es esto tío Menudo grupo chaval Australia líder Alemania segunda Y Brasil fuera Brutal Grupo B para Bélgica líder Turquía segunda Uruguay fuera también Ojo Uruguay Nuestro grupo ya lo habéis visto Se ha clasificado también México ha quedado fuera Grupo G para Rusia Y Holanda Holanda finalmente se ha clasificado Triple empate a 6 puntos Triple empate a 6 puntos Entre Rusia Holanda Y Estados Unidos Y por último Grupo H para Colombia líder Ojo Colombia Y también con la selección inglesa Como segunda Vale Pues con esto cerramos Lo que viene a ser La primera fase Vale La fase de grupos De este mundial Que por cierto Ahora que lo pienso Es el primer mundial De esta serie Claro claro Es el primer mundial De esta serie Ostia pues mola tío Mola Nos ha ido bien oye Hemos ganado los 3 partidos De la fase de grupos A ver 5 jugadores Los 5 Con 87% Pues Sergio Ábrez Las aplaza Aplaza las negociaciones Esto ya lo hemos vivido Alguna vez No se con que jugador fue Pero nos paso un par de veces Que el jugador Aplazo las negociaciones No se porque Y con Bruno Se han roto Estaban las 5 En un 87% Pues ahora de repente Sergio Ábrez Las aplaza ¿Por qué aplaza Las negociaciones? No entiendo Eh Su cláusula es obligatoria Vale Pues vamos a ponerle cláusula Vamos a ponerle cláusula Y bajarle el sueldo Ni de coña Pues nada Pues otra vez Habrá que negociar ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Habíamos negociado 3 veces Pues con este jugador Ahora vamos a negociar 2 Evidentemente Eh Con Javi Guerra Creo que hemos llegado a un acuerdo Ya con estos jugadores Hemos llegado a un acuerdo ¿Vale? Ya no podemos negociar más Ni con Javi Guerra Ni con Cazorla Ni con Granero Y a Bruno Pues con Bruno Habrá que empezar de nuevo Porque Bruno ha rechazado Ya lo habéis visto Estaba a los 5 En un 87% Estaban todos iguales Pero No sé Pues este jugador Bruno Pues No sé Pues ha enfadado o algo No le ha gustado Y Ha dicho que no Tenemos algo más ¿Qué más tenemos? Ah vale Tenemos ofertas McDowell Oferta de cesión A ver Lateral derecho 76 y media No tiene sitio Vale No tiene sitio Tenemos a Kimmich Alves No tiene sitio Y la cesión Pues no es mala idea No es mala idea Y después ¿Quién más tenemos? Por Kimmich Vale Por Kimmich Casi Por Kimmich Están pesados Antes en Nápoles Ahora el Arsenal Están pesados Están un poco pesados Vamos a seguir avanzando Nos ha tocado Turquía La selección turca En principio Esto está Esto está bien hecho Si esto está bien hecho Nos tendría que haber tocado Hemos sido líderes En el grupo F El segundo El segundo El grupo E Si no me equivoco Bueno Recibimos tres ofertas Ahora veremos esas ofertas Quiero mirar un momento Cómo ha quedado el cuadro Del mundial Que no está aquí ¿No? Campeonato internacional de equipos No, no Quiero mirar Campeonato internacional De selecciones Vale El segundo El grupo E Nos ha tocado Sí Nos ha tocado el segundo El grupo E Vale Está bien hecho Está bien hecho En el FIFA quizás no es así En el FIFA sí es así Realmente Eso sí lo tienen bien hecho ¿Vale? No lo tienen muy currado Hay selecciones de mierda En el mundial Pero bueno Eso sí lo tienen bien Bien puesto Vale Vemos aquí los enfrentamientos Serbia-Austria Chile-Alemania Bélgica-Gamerún Rusia-Illaterra Portugal-Argentina Australia-Dinamarca España-Turquía Y Colombia-Holanda ¿Por qué lo llaman Países Bajos, tío? A ver, sí Son los Países Bajos Pero en el mundo del fútbol Se conoce a los Países Bajos Como Holanda De toda la vida Holanda No Países Bajos Después de esta tontería Que acabo de decir Vamos a ver Porque tenemos una oferta De excesión por Bruno A ver, no puedo ceder a Bruno Si no lo he renovado Vamos a negociar esto ¿Vale? Porque puede salir Vale, puede salir Pero Es que no puedo cederlo Si aún no lo he renovado ¿Sabes? No tiene sentido Después tenemos aquí a Alves Que tiene una oferta de Chelsea Es una oferta de traspaso De 8 millones No, es gracioso Es gracioso Al final es lo que digo ¿Veis? Tiene cláusula de 9 millones Pues ofrecen 8 Es lo que pasa Cuando los jugadores Tienen una cláusula Tan baja Y hay algo más Grimaldo River Pasa lo mismo Tiene 40 casi De valor de mercado Pero la cláusula es de 20 ¿Qué hacen? Pues ofrecer 18.700 ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido Otra cosa que yo lo venda La oferta no es mala Teniendo en cuenta La cláusula que tiene Pero no lo voy a vender Llega el partido Contra el Truquilla Vamos a cargar No, Manchester United No, España Vamos a cargar Nuestra selección española Vamos a hacer los cambios aquí Y Sergio García sigue a tope Vamos a darle un partido De descanso De hecho creo que le debería haber dado Al anterior de descanso Pero es que claro Es que tampoco sabes Cuando me va a acabar El desatar el potencial Igual acaba ahora Que tampoco lo sabemos Es un poco complicado esto Vamos a dejarlo así Vamos a darle descanso ¿Vale? Porque tampoco lo podemos Estar matando Y puede ser un jugador importante En próximas rondas Ganamos a Turquía 4-2 Contaba con esta victoria Y ya podemos ver un poco Los duelos de cuartos Bueno, ni un poco ni nada Podemos ver todos los duelos de cuartos Tenemos un Serbia-Alemania Un Bélgica-Illaterra Un Portugal-Dinamarca Y un España-Colombia Ojo España-Colombia Ojo España-Colombia Va a ser interesante Eso, eh Me gusta Me gusta eso Me gusta, tío Sergio García sigue mejorando Bueno, sigue ahí Ha mejorado un poco Supongo que ha salido como suplente Y tenemos aquí Idea de negociaciones Me vuelven a parar Porque hay novedades Para renovar a Bruno Para renovar a Sergio Álvarez Y para el traspaso de McDowell Que es una cesión Vale, pues venga Vamos a echarle un ojo Sergio A ver, Sergio Ya he negociado una vez contigo Vamos a negociar una segunda vez Y ahí lo dejamos Vale, no va a haber una tercera Porque si hay una tercera Vas a aplazar otra vez Las negociaciones Y no quiero eso Y con Bruno Bueno, con Bruno en principio Si vamos a poder forzar Tres Tres negociaciones ¿No? ¿Y qué más teníamos? McDowell ¿Dónde andas? McDowell Eh, quieto Quieto, que le he dado sin querer McDowell 87% 1.600.000 Nos van a pagar por su cesión No está nada mal Seguimos avanzando Llega el partido contra Colombia Cuartos de final Ya solo quedan ocho Ya si ganamos Vamos a tener dos partidos seguros Y puede que uno ha jugado O puede que no Yo creo que si llegamos a tercer y cuarto puesto No voy a jugarlo Yo creo que me he venido arriba Antes diciendo que iba a jugar El tercer y cuarto puesto Pero es que Joder Jugar para ser tercero, tío Tiene que ser un poco duro Colo-colo Colo-colo que quiere llevarse a Bruno La El traspaso va a llegar casi a tres millones El traspaso que es una cesión Realmente, ¿no? Y no sé Yo he pasado por ahí muy rápido No sé si No sé si había algo más que mirar, la verdad Ahora miraremos Después del partido contra Colombia Vamos a cargar nuestro once, ¿vale? Otra vez el de España El de United, tío De Gea no está Hombre, es el momento de poner a Kepa No voy a poner a Sergio Rico Podría poner a Jesús Vallejo Vamos a poner a Vallejo, ¿vale? Que está en azul Y yo creo que es el único que no había jugado hasta ahora Además de Sergio Rico Ponemos a Bruno que está en azul Quitamos a Rodri Y ahora mismo podríamos incluir a Ceballos ¿Ceballos se ha jugado? Ceballos quizá tampoco ha jugado, ¿eh? Pero Sergio García es lo que decía Cualquier partido puede ser el último No sé cuándo va a ser el último partido de Sergio García Desatando potencial Si llego a saber que el último partido de Sergio García Desatando potencial es el anterior Pues lo habría puesto Pero es que no lo sé No se veía adivino Y habría que darle un poco de descanso Porque es un jugador que puede ser importante De hecho, todavía está cansado Y no ha sido titular antes Así que imaginaos Jugamos contra Colombia Y jugamos Jugaremos, mejor dicho La semifinal del Mundial Porque hemos ganado a Colombia por 4-2 Mismo resultado, creo, contra Turquía Gana Alemania Gana Inglaterra Gana Portugal 4 selecciones europeas en semifinales Un Alemania Inglaterra por un lado Y un Portugal España Por el otro Tenemos opciones de ganar el Mundial Pero tenemos más opciones de estar en la final Que de ganar el Mundial, ¿eh? Es más asequible Portugal Que Alemania Que yo creo que a priori Va a ser la selección que se clasifique McDowell Yo recuerdo haberte dejado La negociación en un porcentaje Bastante alto Puede que fuese incluso un 92% Y se ha roto ¿Vale? Molestas un poco ¿Vale? Molesta un poco que se haya roto eso No tiene culpa McDowell Solo está negociando con el club Que no sé qué club era Hemos aceptado lo de Sergio Álvarez Porque ya sabemos Ya hemos visto antes Que como no acepte Lo voy a aplazar Y con Bruno Me la voy a jugar otra vez Al 87% de antes Y espero que ahora Acepte ¿Vale? Bruno, espero que aceptes Crack Vamos a ver Hay algo más Bueno, de McDowell Que se ha roto Y algo más Por aquí abajo había cosas, ¿no? Vale, había cosas Sí, había cosas Y no lo había visto antes Y es una oferta De cesión Por Cazorla De casi 5 millones De lo porto Ni tan mal, ¿eh? Que me paguen 5 millones Por una cesión Me parece a mí perfecto De hecho, esto de que te paguen Por una cesión Debería estar en el FIFA No sé por qué no está Sinceramente Avanzamos Y no llegábamos a las semifinales Joder ¿En serio? Oferta por Kimmich Oferta por Chechu Dorado Novedades para el traspaso de Bruno A ver Vamos a mirar Bruno, ¿qué? ¿Te quieres ir a Colo-Colo? 3 millones, ¿eh? 3 millones puede llegar la cesión Y después tenemos a Chechu Dorado Que es una cesión también En este caso de Palmeiras Vamos a ver Que paga el Palmeiras Y lo de Kimmich Con Kimmich ya está expresado Tío, que Kimmich No se va a ir, tío Que no se va a ir Que no lo voy a vender Y encima ha regalado Como lo quiere Que no ha regalado Que sí Que es porque tiene clausula baja Pero A efectos prácticos Es como si fuese regalado Tío Un jugador por ese precio Novedades con Cazorla Novedades con Bruno ¿Me dejáis? Sí Me han dejado llegar A partido contra Portugal Pero bueno, venga Vamos a mirar esto rápidamente Bruno, ¿qué hacemos contigo? Ha aceptado, ¿no? Sí, sí, ha aceptado Venga, Bruno ha aceptado Y lo podemos renovar ¿Vale? Ahora mismo el jugador Con menos contratos es Dybala Bueno, Dybala, Dybala Todos los que acaban en 2024 ¿Vale? 2024 Hay tiempo Ya lo renovaremos Y después tenemos a Tenemos a Chechu Dorado No, aquí No, aquí No, tenemos algo Sí Cazorla Cazorla es lo que tenemos Cazorla Al cual le vamos a subir aquí Más de 5 millones En la cesión de Cazorla Ni tan mal Partido contra Portugal Vamos a preparar al equipo Para este partido Vamos a prepararlo A ver Cargamos el 11 Nuestro 11 Aquí, este ¿Vale? Este es nuestro 11 Y a partir de aquí Pues Fornales puede entrar A partir de aquí Ceballos puede entrar A partir de aquí Quepa puede entrar Uf A ver Que Kepa no está banal Oye A Grimaldo ¿Qué le pasa? Que está todo el rato cansado ¿Qué resistencia tiene? Que tiene un 82 No sé Me esperaba 60 de resistencia La verdad Porque no aguanta nada 84 Tiene galla ¿Por qué Grimaldo Está tan cansado? Tío, todo el tiempo No lo entiendo En fin Que... A ver Kepa está azul Pero Kepa tiene 84 y media Y DGA 90 Vamos a confiar en DGA Vamos a confiar en nuestro portero En nuestro portero titular Y nos enfrentamos a Portugal A la selección del bicho Del animal De Cristiano Ronaldo Donde nos vamos a la final del Mundial Contra Inglaterra Primer Mundial En la Liga Masters del Barça Primer Mundial Empecemos 2019 Y llegamos a la final Y llegamos a la gran final Llevamos 25 minutos Llevamos 25 minutos El vídeo se va a media hora Os aviso Bueno Os aviso No os aviso Ya lo habréis visto Que el vídeo se va a media hora Chechu Chechu A ver Vamos a negociar otra vez El vídeo se va a media hora Porque si queréis que juegue Que vais a querer que juegue Pues vamos a echar un rato Vamos a echar un rato Bastante interesante A ver Bruno Bueno Bruno está listo para cederlo No lo vamos a ceder aún Lo despediremos todo En el directo Pero bueno Ya por ahí Hemos preparado bastantes traspasos Ya hemos preparado bastantes cosas Vamos a seguir avanzando Llegamos al partido de Inglaterra Juegamos contra Inglaterra Ganamos el Mundial O perdemos el Mundial Y Y comenzamos La quinta temporada En el siguiente episodio Día de negociaciones Hija de pararme por favor Por cierto Feliz Navidad No he dicho feliz Navidad Tío Estoy grabando esto El mismo día 25 Feliz Navidad Un poco tarde quizá Ya quedará poca gente En el vídeo Pero bueno Pues No está de más Felicitarlo Un poco tarde Pero Más vale tarde Joder no me sale la voz Más vale tarde Que nunca Avanzamos un día más Llegamos al día De la final del Mundial La verdad es que me ha gustado Esto como he comentado Desde el vídeo de hoy Me ha gustado bastante Igual para vosotros Si es un vídeo más A mí me ha gustado Me ha gustado tío Dondeo sube a 88 Y ahora mismo Pues tiene que ser De los mejores centrales Del mundo Si no el mejor Y tenemos una oferta Por López del Tottenham A la que no le vamos a hacer Ni caso Partido contra la selección Inglesa Vamos a Vamos al lío Vamos a cargar aquí Nuestro noto titular Venga sí Carga dos veces El del Barça O tres O cuatro Vamos a A ir al partido Y aquí Vamos a ver Qué cambios hacemos Bruno Vale Bruno por Isco no Bruno A ver Si le doy a la izquierda ¿Por qué me mandáis Que vino a Rodri Pues no lo sé Pero Bruno va a entrar aquí Como medio centro defensivo Porque está en azul Vallejo va a entrar Porque está en azul No voy a quitar a Ramos Porque la diferencia Entre Ramos y Vallejo Por mucho que Vallejo Este azul Es grande Entre Vallejo y Geray Pues hay menos diferencia Y después Soler Carlos Soler está fuerte Pero Carlos Soler realmente Para jugar de medio centro Porque la banda Pierde mucho La banda pierde mucho De medio centro Veis que tiene 83 Tiene más que de interior Pero es que de medio centro Tenemos a Saúl Claro no voy a quitar a Saúl Para meter a Carlos Soler Quizá tenga minutos A la segunda parte No lo sé Pero este en principio Va a ser nuestro equipo 90 de espíritu Vamos a poner como capitán Vamos a poner a Asensio Como capitán Y con 90 de espíritu De equipo Con Asensio en azul Con Bruno en azul Con Vallejo en azul Nos vamos a enfrentar A la selección inglesa De Gareth Southgate Que todavía sigue por ahí Selección inglesa Que ya sabéis Que tiene muchísimo futuro Que llegó a semifinales El pasado mundial Y que seguramente De Gareth en el futuro La selección inglesa Me mola tío Me mola bastante ¿Jugamos en el Beltings Arena? Si no me equivoco Estadio de Southgate Si el mundial El mundial es en Qatar Pero la final se juega En Alemania A ver tío Si el mundial es en Qatar Pongo en estadio predeterminado No me pongas en el estadio de Southgate Hombre Para jugar la final del mundial En fin Da igual Es lo que hay Vamos a enfrentarnos a Leaterra Y vamos a intentar ganar el mundial Uf Que buena la jugada de Saúl Y el tiro que se va fuera por punto Uf Fue el tiro de Isco Que iba con peligro Es muy bueno el desmarque Es muy bueno el desmarque Saúl Que llegada tiene este jugador Ha tenido una antes Y a la segunda No ha fallado Y ha marcado el primer gol De la final Que bueno el desmarque Doy Arzabal Que parada hace El portero de Islaterra Ahora mismo no se quien es Y vamos 0-1 al descanso Vale Ha sido una buena primera parte 60 de posesión El Arsenal ha tirado El Arsenal No se porque he dicho el Arsenal Islaterra Ha tirado una vez Bueno ha sido una ocasión aislada No en una contra y tal Y el portero bien es tío Porque ha hecho una buena parada Vale A ver Tampoco vamos a estar ahora A culpar al portero Que solo hayamos marcado un gol No pero Esto no es una buena parada tío También parado una Isco Bueno en fin Eh Pope Es Pope Grande Pope Y gran parada de Pope Que buen malón Que buen malón Para Asensio Dentro del área Asensión azul Asensión azul No puede fallar esta ocasión tío Claro que si Marca el 0-2 Nos ponemos con dos goles De diferencia En la final Que bien Sergio García Joder Que bien Sergio García Entra al campo La primera que toca Se la deja ahí bien Para Santi Mira Que ahora está en la banda Y que ha marcado El tercero tío De la final Uff Salvador de Gea Eh Primera ocasión clara Ailaterra En la última jugada No va a dar tiempo Para hacer la contra Y aquí va el partido Ganamos 0-3 Ailaterra Y con esto Somos campeones del mundo Ganamos el primer mundial De Liga Master En PES 2019 Y Bien Bien Oya bien Ha sido un buen partido No sé si había jugado Alguna vez con la selección De España Supongo que en la Eurocopa ¿No? En la Eurocopa que tuvimos Supongo que jugué Pero aquí hemos jugado Esta final Y me ha gustado bastante El equipo Me ha gustado el partido Que hemos hecho Y hemos Hemos arrasado ¿No? Con Inglaterra Realmente 0-3 Muy buena victoria Muy buen partido Y somos campeones del mundo Oye No se puede pedir mucho más No, yo creo que Se ha dado bien El episodio de hoy Ha llevado al equipo A la gloria En la Copa Internacional Ahí está Nos dan Nos dan GP Nos dan Game Points Y con esto En principio Acabamos el episodio Vamos a ver Como Deja esto La clasificación mundial De selecciones Por cierto No he mirado El tercer y cuarto puesto Quien ha ganado Bueno Da igual Vamos a mirar La clasificación mundial De selecciones La oferta Esa Mira Eso ya lo veremos En el directo Directo Que por cierto Recuerdo Domingo Domingo Sábado Sábado Perdón Sábado No se en que cae Sábado Sábado 29 Vale Sábado 29 De diciembre A las 6 Vale Sábado 29 De diciembre A las 6 Tendremos directo Del Argue Master Del Barça Supongo que pondré Una publicación Vale Para que Lo tengáis en cuenta Y aquí Bueno Pues tenemos ya Copa Mundial de Qatar 2022 Temporada 2022 O 2023 Esto porque se juega Ya cuando has avanzado La temporada Pero realmente Es temporada 2021 2022 O simplemente Copa Mundial De Qatar 2022 Y ya está No hay mucho más Es que decir Nos han parado Antes De la clasificación Mundial A ver Mira Paso de mirar Las negociaciones Vale Ya lo veremos En el directo Pero si que me gustaría Ver la clasificación Mundial Como acaba Como nos deja Me gustaría verlo Ya que hemos Quebrado un mundial Y tal Oye Deja de pararme Me vais a parar Me vais a parar Ahora 20 veces Pedro León Y novedades Con Cazorla Ya veremos A Pedro León A Cazorla A Forlán Y a Álava Pero déjame ver Cómo hemos acabado Entiendo que vamos a estar Nosotros en primera posición Pero me gustaría Ver el resto Que veamos Cómo está la clasificación Mundial de selecciones Después de este mundial Que hemos ganado Con la selección española Segundo mundial español Y ahí lo tenéis Vale Nosotros en primera posición Brasil Francia Portugal Alemania Argentina Bélgica Inglaterra de encima posición Inglaterra finalista Pero de encima posición Es una realidad Igual que Croacia Croacia no está en el top 2 De la clasificación mundial Y es un campeona del mundo En fin Me callo ya Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós